elijo bolivia, me voy a insertar, hipervínculo, y vamos a elegir bolivia, bolivia y aceptar perfecto, bien, vamos a ver ahora, ponemos F5, ah no, la copita, porque habíamos dicho para no arrancar todo el principio, la copita esa me muestra ahí, bien, el efecto fijate automáticamente que las letras cambiaron de color, eso quiere decir, claro, eso quiere decir que tiene el hipervínculo ahí, y cuando nosotros nos posicionemos, bueno, ahí tendríamos que volver para atrás, eso, cuando nosotros nos posicionemos va a aparecer una manito, esa manito justamente es la del hipervínculo, las otras no, porque no tienen aplicado el hipervínculo, que sería como una página, haces un clic ahí y te vas a ver así, ¿viste? Y si yo quiero volver, tengo que volver así, o la otra? Bueno, ahora vamos a explicar eso, porque todo se complementa con todo, hay algo que estaría muy bueno, como decís vos, que estando, por ejemplo, en mi página, poneme en la página esa, por ejemplo, ahí de Paraguay, que vuelva, pero que vuelva a la página de donde ya vine, ahí tendría que haber vuelto, exacto, y no lo vuelvo, ¿por qué no vuelvo? Porque no tiene un llamador nuevamente, entonces podríamos poner un botón que se llame regresar, y cada vez que clique en ese iconito, que puede ser un icono también, no la palabra, sino regresar, que vuelva a esta diapositiva, y a generar el bucle que eso quiero lograr. ¿Te animás a ponerlo? No, no sé cómo se puede. Bueno, anda a la página, por ejemplo, a la primera, la de Paraguay. Me voy a la de Paraguay. Bien. Y ahí en Paraguay yo puedo poner una letra que diga regresar. ¿En cualquiera? Puedo poner una letra regresar, y ese regresar, cuando yo clique ahí va a regresar a la página de comienzo. ¿Y dónde lo escribo? Bueno, ahí vamos, ahí es cuestión. ¿Por qué no queda? Bueno, yo por ejemplo puedo utilizar un cuadro de texto. Ah, pongo otro. El cuadro de texto, le pongo un cuadradito acá que diga regresar. Hago ahí el cuadrito de texto, y ahí escribo la palabra, y a esa palabra le pongo el hipervínculo. Regresar. Ahí está, ¿eh? Entonces yo acá esta palabrita la puedo cambiar de color, o poner el tamaño. O poner una sola letra. No, 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 regresar está bien, en conjunto. Fíjate, ponele el hipervínculo ahí. Entonces yo pongo, la elijo. Elegí toda, porque ahí elegiste. Regresar. Sí. Insertar. Sí. Hipervínculo. Sí. Y ahí volvés. En el documento. Y tengo que poner a todos, también al exterior. Claro. Ahí. Ahí, ahí vuelve. Acepta. Listo. Y ahora vas a ver que vuelve. Anda, ¿dónde está el documento al exterior? Este. Al exterior, no sé cómo se llama la diapositiva, si la anterior. Ah, la otra. Ahí. Ahí. Ponela en grande, con la copita. Con la copita. Listo. Bien. Y ahora vas a ver que cuando nosotros vayamos a Paraguay, podemos regresar a esta página, porque tenemos la palabra Paraguay y tenemos el hipervínculo aplicado. Yo hago así, me voy a Paraguay. Sí. Bueno, se fue antes. Bueno, vuelve para atrás. No, y no fue Paraguay. Bueno, te explico, te explico. Una de las cosas que por ahí nos conviene cuando empezamos a jugar con este tipo de cosas, es conveniente sacarle el automático. Viste que nosotros le pusimos el automático, porque nosotros le vamos a decir cuándo irse y cuándo volver. Eso generalmente cuando uno está, por ejemplo, vendiendo el producto de algo. Por ejemplo, andate a la página esa que habíamos dicho recién. A ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tampoco nos queremos exceder. Estamos bien, estamos bien. Bien. Decíamos, yo por ejemplo, estoy vendiendo a los países donde viajamos. Y si esto está automático, y si está automático, se va a pasar. Y yo no voy a poder vender bien. No voy a poder darle la característica de cada uno de estos países donde nosotros viajamos. Pero, ¿por qué? Porque está automático. De estando manual, cuando yo decida que he terminado de decir lo que yo quería decir, me puedo ir a estas páginas de terminado. Y lo mismo con el otro. Para eso, estas opciones automáticas tendrían que desaparecer. ¿A dónde estaban estas opciones, te acordás? Y teníamos que ir a ver todas las diapositivas chiquititas. Bueno, dale. Como así. A ver. No. Era en este. Bueno. Ahí está. Ahí está. Entonces yo acá tendría que... Eso, 10 minutos personalizados, sacarlos. Claro. ¿Y cómo lo saco? ¿De a dónde lo pusimos? ¿En qué página fuimos? Presentación, me parece que era. Transición de diapositiva. Pero, ¿y por qué no me sale? Activala. Ahí está. Ahí está. ¿Ves que dice? Automáticamente después de... Le sacó. Le lo sacás. Y queda al hacer clic con el mouse. Ahí está. ¿Ves? Y lo mismo la de Paraguay. Para que eso pueda regresar. Nos hacemos ahí, le sacamos la automática. Exacto. Y las otras también. Exacto. Que queden automáticas solamente las que yo quiero. Y ahí desaparece. En teoría. Claro. Obvio. Desaparece porque ahora ya no está automática. Está en esta opción. Bien. A ver. Vamos a probar a ver si funciona. Y pongo F5. Ah, pero me va a... No. Escape. Escape. Ya sabemos. Porque viste que a un determinado momento ya es como que cuesta que llegue hasta allá. ¿Viste? Entonces está bueno que vaya directamente de donde nosotros estamos trabajando. Copita. Ahí copita, pizarro electrónico, lo que quiera. Ahí copita. Ahí está. Bien. Entonces ahora vas a ver que cuando vaya... Ah, clique a ver. Clique a... Eso. Y ahí ya podemos probar directamente el hipermículo. Ah, porque yo tengo que hacer... Exacto. Entonces pongo Paraguay. ¿Ves? Y ahí queda Paraguay. Y queda el botón Regresar. Y pongo Regresar y vuelve otra vez. Mirá, fíjate. Genérame un bucle. Hace un clic en Paraguay. Hace un clic en Regresar. Paraguay. Regresar. ¿Eh? Se genera el bucle. Inclusive se lo puede hacer a esto con botones. Hay botones que permiten. En lugar de no poner la palabra Regresar, lo vamos a hacer con botones. Pero lo vamos a hacer en Brasil. Entonces andate a la página de Brasil. Obviamente es capaz para que podamos llegar a tener acá. Y en Brasil le vamos a poner un botón. Y el botón que sea como una flecha. Entra de vuelta en la diapositiva. No, pero para editar. Ah. Vamos a hacer. Doble clic. Doble clic sobre la diapositiva. Doble clic sobre la diapositiva. Ahí está. Ahí está. Bien. Y aquí vamos a poner un botón. ¿Dónde está el botón? Ah. Fíjate en la opción Herramientas. O Insertar. Creo que Insertar como botón es activable. Vamos a Insertar. Insertar diagramas, cuadrotexto, películas, gráficos y sonidos. Fichero, trototototot, peligro. A ver. Insertar imagen. No. Pará. Desde un archivo nuevo. No. En imagen no está. Diagrama, películas y sonidos. Películas, sonidos, reproductor, gira. No. En herramientas entonces. A ver. Botones activables creo que se dice. A ver. Opciones personalizar. Presentación. No. Insertar. Formato. Formato no. Tampoco. En Insertar entonces tendría que estar. Ah, no. ¿Sabés cómo? Pongo, mirá. Le pongo la flechita con el autoforma y a ella le pongo el hipervínculo. Ahí está. A ver. Tiene que haber una flechita por acá. Arriba están las flechitas. Como que van para atrás y que van para adelante. Ahí está. La flechita que va para atrás y adelante es. No. No, esa no. Pero yo busco las otras. A ver, ya te digo. Por acá. Por este tipo de flechas busco yo. A ver. Acá. Flecha del bloque. Ahí está, ahí está. Esta, esta la busco, ¿eh? Entonces, esta que vaya para atrás. Ahí. Y a esta la que le voy a insertar el hipervínculo ese. O una flecha que vaya para adelante. Claro. ¿Me entendés? Entonces, vengo para acá y voy a la flechita que va para adelante. Inclusive, esta lo que puede hacer es ir a la página siguiente. Porque acordate que ahora está todo personalizado. Sí. Me voy a la página siguiente o me voy a la página de atrás. Desde donde vine. Ponele los hipervínculos a esto. Ahí yo pongo, está elegido, le pongo insertar, hipervínculo y me voy a la que dice también al exterior. Bien. Pongo aceptar. Y a la otra que vaya a la otra. Y acá le pongo insertar el hipervínculo y después de Brasil viene Uruguay. Y le pongo aceptar. Bien. Vamos a ver si funciona. Podés ir a la página a ver eso. No, no, no. Lo cerrás. ¿Vení para acá? ¿Más arriba? Ahí está. Voy ahí. Ahí está. Y ahora ejecutá la página. Para ver si ahora funciona con F5. F5. Ah, no me estoy... Copita, copita. Perdón. Ah, copita. Primero, parate en la diapositiva y la copita. La copita. Ahí está. Ahora tengo que hacer clic para... Ahí está. Andate directamente a Paraguay. A Paraguay o a Brasilera. A Brasilera. Ah, Brasil, bueno. Igual ahí hago... Ah, bien, bien. Ahora me voy a hacer así. Ahí está. Vamos a mover la flecha. Si quiero ir para Paraguay... Uruguay. Uruguay. Bueno, pero acá esta no tiene nada. Claro, no tiene nada. Y ahora... Y esta si quiero regresar. Perfecto. De esa manera vos le estás dando vida a los objetos. Le estás dando vida a los objetos en la forma de que vos puedas tener. Y como para broche de oro estaría bueno esto, que tenga alguna musiquita o algo. Fijate si tenés algún mp3, por ahí le voy a andar dando vuelta a algún mp3. No, no, no. Nada. Seguro, seguro. Y minimiza, a ver. No bajé nada de música yo. Vamos a buscar. ¿Vos te acordás cómo hacer para buscar todos los archivos mp3 que tengas en tu computadora? Y tendríamos que ir al de buscar. ¿Y cómo haces para buscar? Yo hago así. Sí. Me voy hasta acá al costado. Que salga la lupa. Y puedo poner mp3. Pero si yo le pongo asterisco punto mp3. Asterisco... No, ese es el más. No, lo que pasa es que tengo que hacer asterisco punto mp3. Pero no tengo ninguno yo, me parece. Bien, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo hago de esta manera, mira. Vengo por aquí. Me vengo a... ¿Cómo lo vas tomando al módulo? Bastante bien, ¿no? Sí, está lindo. Es sencillo. Bueno, vamos a agarrar... Me gusta la foto. Acá, por ejemplo. Vengo acá. Y acá le pongo asterisco punto mp3. Asterisco punto mp3. Ahí está. Listo. Y ahí aprieto Enter. Enter. Listo. Y lo mismo hago, pero mientras busca, ¿ves? Busca por todos lados. Me voy ahora a otra carpetita que no sea la misma. Y cuando esa carpetita se abre... Vengo... Hago clic aquí. Y aquí le pongo asterisco punto mp3. Asterisco punto mp3. Por ahí tengo... No sé si tengo videos acá. Ah, tengo... No, pero tengo los videos de las clases. A ver. Ahí, entonces, de esta manera, está buscando en toda la unidad un mp3. Y lástima que no tenemos conexión acá a internet, porque si no bajamos ya alguno. Pero yo tengo que tener algún... Tenemos el profe acá, pero no tenemos conectado acá. Porque no estaba funcionando muy bien el tema de internet. Así que, ¿cuántos estamos de minutos? A ver. Estamos en... Bueno, vamos a hacer una cosita. Mientras cortamos la clase, porque aquí estamos llegando, vamos a buscar algún mp3 dando vuelta por ahí. Y como broche de oro, para ya cerrar nuestra presentación, vamos a ponerle alguna musiquita. Y después, cuando le pongamos una musiquita, ya vamos a hacer el repaso de todo lo que hemos armado dentro de nuestra diapositiva.